24 de mayo Los mejores autos El máximo evento De Chihuahua Los delfines cachou Más de 40 categorías con los mejores autos modificados Clásicos Opel Mopar Lowrider Volkswagen Euros Nissan Mustang Concurso de sonido Y más Con los más divertidos toboganes y albercas En un ambiente 100% familiar Después de este evento ya nada será igual Los delfines cachou Carretera Aldama Kilómetro 23.5 No te lo puedes perder